Compadre y compadre, a lo que te traje, ¡cuá! ¡Tú, tres! Contrabandos pistoleros de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario, en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, ¿cómo no los conocían? Señoras, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen para adentro señores, él no tardará a venir Saludos para toda la gente de España, California Hoy en esta noche, ¿qué es lo bonito? ¡Vámonos! Cuando pasa para adentro, se guisaron sus sombreros Demostrando a la señora que eran unos caballeros